Y que hayan empresarios o personas, cafeteros, que realicen esto, pues me parece fascinante. Ojalá hubieran más personas emprendedoras que desarrollen esta labor. El caficultor Ruiz Alfredo González no esconde su asombro al referirse a la bebida energizante que un colega suyo, Rigoberto Franco, creó tras cinco años de estudios e investigaciones, a partir de lo que por años fue catalogado como un subproducto del proceso de beneficio del café, el musílago. Estábamos contaminando mucho el medio ambiente. En la finca montamos una planta para procesar la miel del café y después montamos una botelladora, una sacheadora y todas esas cosas y en ese proceso estamos. Nunca pensamos que esto nos hubiese llevado a lo que estamos en este momento. Fue una cosa que, haciendo los exámenes, salió que este producto era rico en estas cualidades. Pero, ¿cuáles son esas propiedades exactamente? Marcela Franco, hija de Rigoberto, es la gerente de Nato Café, la empresa familiar que comercializa el producto. Fue ella quien develó el potencial de la pulpa debidamente procesada. Tienen muchas propiedades, sobre todo antioxidantes. Y los antioxidantes, pues, eliminan los radicales libres, que son las células que van quedando nonas en el organismo y también previenen el cáncer. Entonces, adicional a que rejuvenece, pues, el organismo lo necesita, también previene enfermedades como el cáncer, el Parkinson, el Alzheimer. Entonces, el hecho de que seamos los caficultores los que lo estemos produciendo, pues, esto le da un valor agregado a la región y al departamento. Y si piensa que eso de prevenir enfermedades es puro cuento publicitario, escuche a la misma hermana de Rigoberto, Ángela Franco, quien hace tres años fue dictaminada con cáncer y un promedio de vida en aquel entonces no mayor a cinco meses. La vida mía es normal, o sea, nadie cree que yo tengo esto. Y gracias a Dios y a mi familia que descubrieron este producto y a mi hermano, yo estoy viva. Valor agregado al café y un producto saludable. Esas son las características de este ejercicio de emprendimiento con sello cafetero, que más allá de cualquier propiedad, se plantea como un digno ejemplo de caficultura sostenible y en armonía con el medio ambiente. Gracias.